La provincia de Tayacaja tiene como capital a la ciudad de Pampas. Su paisaje geográfico luce de modo principal sembríos y ganados. Un obelisco adornado con expresiones de la identidad ofrece la bienvenida al visitante. El cañaveral, el corte de la caña, su traslado en asémilas y el molido en el antiguo trapiche, nos anuncian los preparativos del Santiago Tayacajino, declarado Patrimonio Cultural de la Nación, en septiembre del 2012. En principio debemos señalar que Tayacaja es una de las provincias más antiguas del Perú. Su documentación escrita data de 1594, pero existe un proceso histórico mucho antes que le da cierta soberanía hacia esta jerarquía en la sierra como presencia cultural. En ese contexto la provincia de Tayacaja tiene dos fechas de mayor trascendencia, el carnaval típico de la región y la festividad del Santiago o denominado Taitachanti, que es una ceremonia o un ritual de enorme gravitación en la vida del poblador tayacajino, en la medida que los animales forman parte de su estructura familiar y su inserción en la colectividad, en el colectivo Tayacaja. Por eso es que el poblador tayacajino siente una compenetración espiritual, una adhesión íntima con los animales. Y a través de ellos también es la ofrenda que se hace al Apu Guamani, en tanto patrono de todos los animales en la región y que se tiene entendido que el Guamani vive en las profundidades de los cerros. Por eso la festividad del Santiago o Taitachanti entraña una serie de características íntimas, colectivas, que le dan prestancia y categoría a la provincia de Tayacaja. Es un canto a la naturaleza, es un canto a la agricultura, un canto al ganado. Incluso el mismo José María Arguedas habla del Santiago Tayacajino, pero como una representación, y eso es importante, la afirmación de este elemento muy andino de la reciprocidad. Hoy por ti, mañana por mí, y este afán no individualista, no de mercado. Es una fiesta, es un proceso riquísimo de entendimiento de la cultura andina en relación, como repito, a la agricultura y a la ganadería. Aquí hay el encuentro de dos calendarios, de dos entendimientos, de dos culturas, occidente y la nuestra. La coincidencia de las fechas lo hacen los sacerdotes, los curas, porque el calendario occidental es santoral de santos. En este caso, el apóstol Santiago, el famoso Santiago Matamoros en Europa, que llega a América y se convierte en Santiago Mataindios. Pero además Santiago lo sirve mucho para la catequización, porque no hay que olvidar que uno de los dioses principales es el Iyapu, el dios del rayo, del trueno, del relámpago. Y la espada que tenía Santiago, como todas las espadas del mundo son directas, lisas, pero este Santiago ya amestizado, usa una espada en forma de rayo. ¿Para qué? Para que los nativos no solamente adoren al apóstol Santiago, sino que en este encuentro de culturas, con este pretexto del rayo, haya una creencia hacia el apóstol Santiago. Pero en absoluto no tiene nada que ver el apóstol Santiago en esta fiesta. Es una fiesta de la herranza, de la fertilidad de la tierra, de la fertilidad de los animales. Incluso en muy pocos sitios sale en procesión el apóstol Santiago. Y es un mestizaje, es un mestizaje, pero el ritual, el ritual es totalmente nuestro, nativo de la cultura andina. Y es un ritual prehispánico, de todas maneras, el nombre nada más, pero se ha mestizado como toda la cultura del mundo, que no son estáticas. El apóstol Santiago pues tiene varias denominaciones, Santiago Mataindio, Santiago Matamoros, Santiago Apóstol. Pero el Teita Shanti ya viene a ser lo que se llamaría el sincretismo. O sea, la esencia de la cosmovisión andina y la influencia de la cultura hispana. Hay una mezcla que se da en tanto tradición y costumbre, en tanto expresión del Taki Onhoi, es decir, el ritualismo espiritual andino, que dice que mientras tú estés en la mirada del extranjero, tú haces lo que ellos te dicen, pero en tanto estés solo, eres auténtico, tienes que hacer lo que siempre has hecho. O sea, el respeto a tu identidad, a tu señal, a tu signo, a tu aroma, en este caso a lo que es la esencia de la cultura Tayahasa, tan antigua como es el país. Cuando los españoles introducen nuevas especies como la cabra, el ganado equino, el ganado ovino y el ganado vacuno, estas especies son asimiladas por el mundo andino en su beneficio. Y fiel a su tradición de rendir culto a todo aquello que sea en bien de la humanidad, les instituyeron también sus fiestas, de tal manera que el Angosay, de ese entonces, el Hatuntaki del imperio, se desplegó a diversas fechas. En el mes de febrero, se rinde culto a Luis Cuchuy, es decir, a la oveja y a la cabra. En el mes de junio, se rinde culto a la llama. En el mes de julio, a la vaca. Y en el mes de agosto, se rinde pleitesía y fiesta al caballo. Entonces, en estos Angosays, se ha disfrazado la presencia del Apuamani, como figura principal de rendimiento del tributo, con la figura de San Santiago, que es una figura postiza, impuesta por el coloniaje español. Y es así que ahora podemos notar, en nuestras comunidades de Tayacaja, que San Santiago no tiene, pues, ningún rol protagónico. Siempre, el sentido de sobrevivencia, el sentido de lucha contra la imposición, hace prevalecer, primero, los ritos al Taita o Amani, a la Mama Pacha, como propiciadores de la fecundidad animal, y también de la fecundidad humana. Es casi media noche. Al encendido de las velas, se asocian las voces especiales de las cantoras, tinjas y longhorn, que se adentran en el alma, mientras se arma la mesa ritual, marcando con Ichu los corrales. Manos ancestrales prenden las velas y preparan el tradicional ancoso. Las hojas de coca se reparten entre los presentes para ser escogidas y depositadas en el mate que contiene maíz molido. Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Los concurrentes bailan y beben ¡Suscríbete al canal! La entusiasta comparsa se dirige en busca de las pastoras llevándoles picante de cuy, comida especialmente preparada En el camino, el baile, las canciones y la música son expresiones vivas del poblador tallacajino cuyo sentimiento genuino se luce como un tatuaje de identidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Señor Capurra Señor Capurra En de Caburra Sobre una manta primorosa se arman los corrales con manojos de hincho. Las cantoras y músicos acompañan el reparto de las huayijas. Los que han presentado hojas de coca quebradas son apresados y amarrados a una barreta para luego ser liberados previo pago de una multa. El ajayquintu es la secuencia donde los oferentes distribuyen las hojas de coca entre los presentes para que escojan cuidadosamente las mejores como representación de la calidad de los animales. Los que han escogido las mejores hojas son premiados con una copa de caña y huipito. Inmediatamente se brinda con la mamapacha en señal de reverencia. Es entonces el momento de repartir la lima-lima, flor simbólica de la festividad, y las coloridas cintas, símbolos de jerarquía santiaguera, que se muestran en un plato como ofrenda al huamano. La mamapacha en señal de reverencia. El punto de mayor trascendencia es la colocación de las cintas en las orejas del animal, luego de que dos mozos intrépidos lo agarran a la voz de Rataikui, Rataikui. Voces e instrumentos resuenan interpretando tonadas alusivas. Los participantes beben los preparados ofrecidos por los familiares, mientras cantan y bailan con gran entusiasmo, en una comunión de amistad, amor y confraternidad. En tanto, se arrojan harina de maíz sobre los animales y los concurrentes. Música 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 Culminado el ritual de la marcación, los participantes se dirigen a la casa donde se celebra el cerrojo, que consiste en guardar la mesada hasta el próximo año, previo baile entre cánticos y oraciones. Música Un ambiente de despedida o tono nostálgico embarga a todos los concurrentes. Música 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 Los instrumentos nativos del Santiago de la Mjózay, son la corneta Longhorn, y latín, posteriormente se incorporan el violín y el arpa. El violín por ser un instrumento musical que recoge las tonalidades más variadas del mundo y es considerada por eso el instrumento musical más completo del mundo, que se asimiló en cierto modo en la parte nororiental de Tayacaja. En la música del Santiago, la voz predominante y la voz privilegiada es la voz de la mujer. No existen cantantes varones, no existen. Y si los existen, en forma muy espontánea, pero la voz oficial son las cantoras. El zapateo que he observado en toda nuestra provincia de Tayacaja, el zapateo podríamos decir que es el mismo, pero que tiene una variación muy exquisita en cuanto al ritmo de cada distrito y de cada comunidad. Yo creo que en esto es necesario escuchar y ver cómo asume cada danzarín la interpretación de la melodía en el momento del zapateo. El zapateo de la provincia de Tayacaja es un zapateo extraordinario y admirado, y eso no se da en ninguna otra región del país. En Yanangyac, aproximadamente a las 10 de la noche, los compadres y comadres hacen su ingreso a la casa de los propietarios, bailando con gran entusiasmo al ritmo del longhorn, las tillas y las especiales voces de las cantoras. En tanto, los dueños los reciben con bebidas típicas tradicionales del Santiago en pequeños cantalitos y curiosos barrilitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una secuencia hermosa es el adorno del altar y la colocación de flores de lima-lima y cuya-cuya en los sombreros de los visitantes, que se lucen primorosos al ritmo del intenso zapateo. En el Belacuy se realiza un hermoso encendido de velas colocadas en la pared, reparto de hojas de coca y elección de las mejores, las mismas que se entregan al mayor tomo para su respectiva colocación en un mate conteniendo harina. ¡Suscríbete al canal! Se toma preso a quienes hayan tratado de engañar en la selección de la coca, pero son puestos en libertad previa negociación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El ambiente de la noche luce mayor colorido por la cantidad de adornos de flores típicas en los sombreros. El zapateo es más fervoroso y el violín se integra al hónjor y la tinja, configurando un ambiente de mayor sonoridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya de madrugada en esta zona, en el ritual de Lucy Lucy, no se realiza la limpia o alejamiento del demonio sobre el lomo de los animales, sino en la casa de los propietarios a fin de fortalecer la unidad familiar y prosperidad ganadera. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Los concurrentes salen de la casa de los oferentes, y se dirigen al campo bailando en parejas. Las cantoras e instrumentos acompañan la marcha con vital entusiasmo hasta llegar al lugar donde se colocarán las cintas del ganado. Las voces de las cantoras aluden a sus padres invocando amparo y consuelo en sus vidas consagradas al ganado y a la comunidad. Las cantoras del ganado y consuelo en sus vidas consuelo en sus vidas. Las cantoras del ganado y consuelo en sus vidas. el zapateo se afirma a la tierra como señal de su devoción al Taita Huamani, que siente que la comunidad lo festeja con absoluta sinceridad. Es un momento cumbre del Santiago donde se colocan las cintas en las orejas del animal, previo al cogimiento por dos jóvenes que procuran lucir su habilidad y fortaleza. La comparsa se va desplazando en torno del ganado. Música Música Los colaboradores y visitantes son distinguidos con la colocación de las huajas u ofrendas, conteniendo frutas y panes como muestra de agradecimiento por su presencia. Música Concluida la colocación de las cintas, se arrojan caramelos a los concurrentes y frutas a los animales. Música Un aspecto singular es la secuencia donde los animales para retornar a sus corrales deben superar una fila de fuego de Ichu encendido. Música Los participantes, entre bailes, cantos y música, se dirigen al cerro, donde realizan el tradicional pagapu u ofrenda al huamani, consistente en un mate que luce los quintos seleccionados, licores, alimentos y otros recuerdos. En el rito se brinda con el huamani y se le invoca su protección. Música Luego de concluida la ceremonia, con la satisfacción de haber cumplido con el gran huamani, todos unidos en la tradición, se dirigen a la casa del oferente, al compás de la música y el canto que celebra a pastores y ganado. Música Música La secuencia del cerrojo, como su nombre lo indica, es la finalización del Santiago. Los concurrentes bailan, zapatean y cantan a la tonada del oncor y la tinja. Música Un aire de adiós los invade, pues será hasta encontrarse el año que viene con el mismo entusiasmo y fervor que la fiesta del Santiago los viste de cuerpo y alma. Música 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 Los valores culturales del Santiago tallajino, los podemos desglosar dentro de las melodías musicales. Cada melodía musical es una creación exquisita, extraordinaria. En la versificación podemos encontrar un valor literario inmenso. Los campesinos sin conocer anáfora, metáfora, hipérbole, sin conocer el hiperbatón, sin conocer la elipsis, crean todas estas figuras literarias dentro de las composiciones. El valor cultural del Santiago, de la festividad ritual de Taita Shanti, es que refleja la identidad auténtica de la comunidad tallacajina. Esa cosmovisión andina reflejada en una fiesta tan auténtica. Segundo, la unidad familiar que entraña la realización de la fiesta, donde está comprometido toda la familia en un todo, en un solo mensaje de unidad, en ofrenda a la Puhamani a través de los animales. La letra de las canciones, la música que acompaña a la festividad, y el proceso mismo es toda una puesta de teatro, es una obra de teatro para enseñarnos que nuestras costumbres, mucho, muchísimo antes que llegaran los españoles, han tenido este privilegio de sensibilizarnos, de sensibilizar a la gente alrededor del entorno de la naturaleza. ¡Suscríbete al canal!